Patricio, con todo respeto, yo sé que tú eres una autoridad ahora. ¿Tú crees que yo te puedo dar un beso en la boca? No, 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 Pato, pero yo te estoy hablando de un beso de él. Te lo puedo dar en la boca yo como persona, pero como balón, como balón. Ni eso. Entonces, ¿cómo hacer usted solo? ¿Está bien? Pero esa me va a sacar de ahí. No, Chucha, está la fundita, es la fundita de Doraimo. Bueno, un saludo a todos, gracias por la entrevista. Bueno, felicitaciones, hermano, te he visto en unos videos del carajo, marijón, pero bacán.